Las leyes son muy importantes en la vida de cualquier país, pero el problema que éstas a veces presentan es que son ridículamente complejas de entender, y una ley que la gente no entiende no tiene mucho sentido. Afortunadamente nuestra carta magna tiene este libro, Mi Constitución, Poesía Cívica, de Gamaniel Esparza Verdusco, que explica los artículos de la Constitución con poemas. El trabajo es muy bueno y el objetivo es muy noble, así que decidí compartir algunos de estos versos. Artículo 1 La Constitución otorga, a través de varias vías, el gozo a los mexicanos de todas sus garantías. Incluso los extranjeros que no tengan libertad, ingresando a nuestra patria, gozarán de esta bondad. Todas las autoridades, en pro de los mexicanos, promoverán el respeto de los derechos humanos, que no deben suspenderse, mucho menos restringirse, paradigma que establece cómo y cuándo resarcirse. Precisa en forma legal y con mucha exactitud, a nadie de discriminar prohibiendo la esclavitud. Artículo 3 Todos tenemos por norma, en nuestra federación, estados y municipios, derecho a la educación, cimiento de nuestra escuela, básica y obligatoria, la primaria y secundaria, y el nivel preparatoria. La enseñanza será laica, progresista y con prestancia, con un propósito firme, erradicar la ignorancia. Democrática y social, mirando siempre adelante, será nuestra educación, con crecimiento constante. Deberá de ser gratuita, en planteles escolares, con la oferta paralela de escuelas particulares. Artículo 7 Es un derecho inviolable, la libertad de escribir, o de publicar un texto, que nazca de mi sentir. Cuando sale del tintero, un mensaje con mesura, no hay autoridad ni ley, que establezca la censura. No secuestrarán la imprenta, tampoco a los escritores, no coartar su libertad, ni fianzas a los autores. También tendrán protección, voceros y vendedores, establecidas en las normas hechas por legisladores. Los cuales con argumentos, dentro de leyes dictadas, las violaciones de prensa procuran sean evitadas. Artículo 9 La sociedad mexicana, en pro de relacionarse, dentro de un marco legal, tendrá derecho a asociarse. De pacífica manera, y político matiz, podremos tomar parte en asuntos del país. Para no tener conflictos, ni problemas a esperar, ninguna reunión armada se debe considerar. La protesta con respeto, cualquiera que ésta sea, no podrá ser ilegal, ni disuelta a una asamblea. Es decir, no es necesario hacer uso de violencia, para reunirse es mejor predicar con la decencia. Artículo 12 Esta, mi constitución, marca con mucha certeza que México no concede ningún título de nobleza. Es decir, nuestro país no tiene personas divas, ni honores hereditarios, tampoco prerrogativas. Si en alguna otra nación hubiera estos beneficios, no se aplican en la nuestra este tipo de ejercicios. Una excelente medida, ya que en términos legales, para nuestra carta magna tenemos que ser iguales. Su correcta aplicación, evita un trato inhumano, esto aplica para todos, extranjero o mexicano. Artículo 22 Queda prohibido el tormento, igual a pena de muerte. El que cometa un delito, no corre con esa suerte. La aplicación de justicia, en México ya no es mito. La pena debe aplicarse, proporcional al delito. No será confiscación, cuando el delito lo pruebe, o si hay riqueza ilegal, como marca el 109. El caso de la extinción, de dominio en general, lo rige un procedimiento, reglamentado y legal. Será jurisdiccional, pensando en parte afectada, y procede en casos, como delincuencia organizada. Artículo 27 Este artículo señala, propiedades federales, comprendidas en las tierras y las aguas nacionales. El Estado mexicano goza de la potestad, de transmitir su dominio y ceder su propiedad. En caso de requerirse, también se puede expropiar, en beneficio del pueblo, a cambio de indemnizar. Cualquier mexicano puede adquirir en concesiones, igual que las sociedades, tierras, aguas y accesiones. Prohibir los latifundios, tierra indígena a cuidar, procurar justicia agraria y el campo desarrollar. Artículo 30 Para ser mexicano, marca la constitución, debe ser por nacimiento o por naturalización. Los primeros son aquellos, nacidos en nuestro estado, de donde fueran sus padres, pero que esté acreditado. Igual los que nazcan fuera del país, o en situaciones de guerra, o en aeronaves, también en embarcaciones. Los segundos en comento, son los naturalizados, señalados en la ley y con cartas respaldados. Hombre o mujer a extranjeros, que contraigan matrimonio, con iguales mexicanos y la ley por testimonio. Artículo 33 Se denomina extranjero, y esa calidad ostenta, que no posea lo marcado en el artículo 30. Al igual que el mexicano, el extranjero merece, las garantías que también, la constitución ofrece. La estancia de un extranjero, que se juzgue inconveniente, provocará su expulsión, por orden del presidente. Podrá pedir su salida, y sin juicio promisorio, le pedirá de inmediato, que abandone el territorio. Los extranjeros no deben, por leve que sea el matiz, inmiscuirse en asuntos políticos del país. Artículo 39 Un artículo importante, distinguido y especial, que marca la verdadera soberanía nacional. Señala que ésta reside, en el pueblo como origen, sin olvidar que las leyes, son aquellas que lo rigen. La constitución nos marca, que el poder del pueblo nace, para beneficio propio, con un gobierno de enlace. Cambiar forma de gobierno, para el pueblo es algo dable, su cuarta magna le brinda, el derecho inalienable. Es irónico decirlo, que el pueblo tiene el poder, porque una cosa es tenerlo, y otra poderlo ejercer. Artículo 43 Son 32 entidades, que conforman la nación, y hacen de esta hermosa tierra, un México de pasión. Las dos, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Hidalgo, Sonora, Tabasco y Puebla, San Luis Potosí y Durango. Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y Michoacán, Morelos y Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán. Con Chihuahua y Nayarit, Veracruz y Zacatecas, Estado de México Tlaxcala, también Guerrero y Oaxaca. Ciudad de México y Chiapas, Guanajuato y Nuevo León, y con Campeche y Colima, son nuestra federación. Artículo 49 El Estado Mexicano, para efectos de ejercer, se divide en tres poderes, como un supremo poder. Uno es el Legislativo, otro es el Judicial, y con el Ejecutivo, son el Poder Federal. No podrán reunirse dos o más de estos poderes, en una sola persona, al realizar sus quehaceres. No podrá depositarse, en ningún caso o motivo, en un solo individuo, el Poder Legislativo. Para que el Ejecutivo, pueda solo legislar, en el 131, lo podrá fundamentar. Artículo 123 Para ser mejor país, y resurgir desde abajo, toda persona tendrá legal derecho al trabajo. Al trabajo no digno y útil, para todo mexicano, sea obrero, campesino, funcionario o artesano. Las Cámaras de la Unión, las leyes se expedirán, en relación al trabajo, mismas que la regirán. Con jornadas de ocho horas, sin trabajos peligrosos, a mujeres y menores, y salarios decorosos. Deberán de contratarse, con su seguro social, derecho para asociarse, y huelgas por vía legal. Artículo 130 Un histórico principio, le da vida a este apartado, y mantiene las iglesias, separadas del Estado. En sí, todas las iglesias, y los grupos religiosos, se sujetarán a leyes, que reglamenten sus gozos. Al Congreso de la Unión, corresponde legislar, y en materia religiosa, se deberán concretar. La asociación religiosa, la ley debe regular, incluyendo condiciones, si se quiere registrar. A los ministros de culto, no se les puede votar, y si quieren ser votados, deberán de renunciar. Artículo 136 Prohibido está violar, esta gran constitución, aunque deje de observarse, por alguna rebelión. No debe perder su fuerza, ni tampoco su vigor. La carta magna vigente, documento regidor. Si se establece un gobierno, contrario a lo que ella anuncia, en cuanto el pueblo sea libre, continuará su observancia. Esto indica que el gobierno, de rebelión emanado, con esta máxima ley, deberá de ser juzgado. Así sea quien gobierne, o que haya participado. Lo anterior aplica a todos, los que hubieren cooperado. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirte y dar me gusta si lo disfrutaste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún otro. No olvides dejar un comentario. Eso me motiva para crear más y mejor contenido. Esto es Historia para que... Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!